X H Oro, transmitiendo con cien mil watts de potencia desde Teciatlán Sur diecisiete, La Paz, Puebla, Puebla. Teléfono, dos setenta y tres setenta y tres setenta y tres, cero uno ochocientos noventa y cuatro nueve once setenta, triple W punto radio oro punto com punto MX. X H Oro